Eh, ya lo chicos, aquí soy mi colega, Jordan Royce y vamos a ver nuestros videos ¿Cuánto hay de suscriptores? ¡Uuuuh! No tienes nada, tienes tres suscriptores, tío Bueno, sé que tengo tres suscriptores y eso me molesta demasiado Por eso, hay una respuesta demasiado inquioreña No, bueno, hay una respuesta que ustedes lo van a hacer llorar ¡No voy a hacer más videos! ¿Por qué? Usted no le pone mi suscripción ¡Esa es mentira! ¡Yo quiero hacer videos cuando quiera! ¿Oyo? Bueno, y si no me van a decir Jordana, vas a dejar el video Eh, no te preocupes que no voy a dejar ningún video Necesito, necesito subir los videos para bastantes visitas y me gusta A mí no me interesa esto, bueno, si me interesa Para cuando tenga 100 suscriptores, hagas especial 100 suscriptores Porque en serio, cuando llegue a 101 suscriptores En serio ¡Oh my god, tío! ¡Tan acericia la rumba! Bueno, como ven, aquí tenemos estos juegos Que son de Picoro de Inmacú Y ya sé cómo ponerle estas caricaturas tan sexys ¡Oh sí! Aquí está mi primo El que tiene 48 Bueno, este tiene 48 suscriptores y me está ganando Por menos no decir Jordana por qué me encanta este video Por qué Porque Quiero luchar contra Goku Black ¿Saben quién es Goku Black, cierto? Pues como ven Mañana voy a sacar un nuevo video de... De... Ah, es que me duele la voz En serio ¡No puedo hablar! Pues chicos, le tenemos un... ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Vamos a jugar Play hoy Y vamos a grabar lo que vayamos a jugar en el Play ¡Mentioso! Y va para el canal de Giordano Belli Y... Y como ven, eso es mentira Porque Yo no sé cómo poner eso Pero un día cuando sabemos Es que el tantísimo está diciendo cosas Demasiadas y tontas Pero como él la sabe poner Vamos a hacer el video No sé cuándo, mañana Cuando se diga O ahorita ¡Horita, ahorita, ahorita! ¡No sé! Pero bueno chicos Un besito a las mujeres Y un saludo a los hombres Bueno, a las mujeres que me pongan Suscríbanse Porque en serio Yo amo a demasiadas mujeres Hay unas que me rechazan Bueno Gracias a dos, pero me rechazan Bueno Un adiós Goodbye Que les salga bien mi video Uh La 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 Ja 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 Bueno Adiós Suscríbete De bastante visitas Y me gusta Adiós chicos